Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karina y el video de hoy es super especial porque es una nominación de mi amiga Esther del canal Esther Tami, el cual se titula Operación Escape este video consiste en escoger tres perfumes para los cuales te verás en alguna situación en la que tú tendrías que salir de tu casa corriendo este video me costó mucho 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 trabajo en pensar que perfumes realmente me llevaría en si yo pasara por una situación así en la cajita de informaciones voy a estar dejando el link directo a su canal de Esther y también el video que ella subió de Operación Rescate en el cual nomina a otras personitas que hacen videos de perfumes así que después de ver este video pasen a su canal y a ver si se dan una vuelta también por los otros canales para ver que perfumes ellos utilizarían y el primer perfume que yo escogí fue este Ralph de Ralph Lauren este perfume es de la familia olfativa floral frutal y se lanzó en el año 2000 este perfume es uno de mis favoritos y tiene una nota de mandarina que le da como que un toque cítrico pero este perfume es extremadamente fresco este ya es muy 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 popular en el mercado yo siento que ya también mucha gente conoce y está familiarizada con este perfume es perfecto para la época de calor y lo que pasa conmigo es que este perfume es extremadamente fresco así que cuando tengo calor como que este perfume engaña un poco a mi olfato y hace que yo me sienta muchísimo más fresca el segundo perfume que escogí es este Perfody de Carlo Corinto también es de la familia olfativa floral frutal y se lanzó en el año 2000 este perfume los tres perfumes son bastante diferentes pero este es un poquito más dulce también tiene como que su toque cítrico y todo eso pero es un poco más dulce no sé como que estos tres perfumes son algo que no podría como que vivir sin ellos son bastante diferentes pero siento que sí extrañaría como que un toque dulce en esos momentos aunque no soy tan fan de los perfumes en Parabozos y Gourgman y así siento que sí no podría vivir sin un dulce con un toque de cítrico los cítricos son algo de mí que me encantan, me encantan, me encantan los perfumes y este está como en un punto medio porque no es extremadamente dulce pero tampoco es 100% cítrico tiene sus toquecitos, tiene grosellas y son pues unos frutos rojos que a mí me encantan bastante, bastante los perfumes y este es el último perfume que es Ultraviolet de Paco Rabanne este, por si no lo sabían, este es mi perfume favorito, favorito, favorito de toda la vida este perfume a mí me dura días o sea, si no me bañan a tres días seguidos yo siento que este perfume me seguiría durando obviamente este perdura en la ropa pero también como que ya pasó el día y te vas a bañar sigues oliendo y me encanta, me encanta, me encanta este tiene unas notas de cilantro que obviamente yo cuando lo utilicé no sabía que tenían otras notas de cilantro y no sé por qué pero yo quedé impactada de que tenía notas de cilantro y sí se perciben mucho pero no sé, también con las notas de violeta que tiene este perfume hacen como que un muy 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 buen conjunto y claramente no huele solamente a cilantro huele muchísimo a violeta y creo que no les mencioné que es de la familia olfativa oriental floral por sus violetas que tiene y aparte de que tiene un toque de amaderado que yo siento que también hace que este perfume te dure días, horas y todo eso este perfume no podría faltar porque yo lo uso por lo menos en ocasiones especiales y así y este perfume no me podría faltar porque obviamente es el que dura muchísimo más de los otros perfumes mencionados y me encanta, me encanta, es de mis favoritos y los tres perfumes obviamente son súper súper diferentes pero yo sí le quería dar como que a una variedad a estos perfumes como para no encasillarme y no extrañar demasiado mis otros perfumes y eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado te recuerdo que en la cajita de info te dejo todos los links hacia el canal de Esther para que pases a ver su video y nos vemos en un próximo video Bye!